¿Qué es el alcalde de Móstoles? ¿Qué es el alcalde de Móstoles? ¿Qué es el alcalde de Móstoles? Plataforma en la Comunidad de Madrid contra los Riesgos Psicosociales y la Discriminación Laboral Pridicam. Cada año hacemos este ejercicio de voluntad política y sobre todo de voluntad participativa, en donde la firma de convenio significa la entrega de unos y de otros, la parte que representa el ayuntamiento y la parte que representa la sociedad civil. Muchas veces se habla de que el ayuntamiento, que es dinero, fundamentalmente, o medios para poder ejercer una actividad, en este caso una actividad de ayuda a lo que me ha necesitado, pues es la parte más importante del convenio, pero la parte más importante del convenio es la que con ello se afirma, que es el compromiso del servicio público desintestado y altruista, por un año más por presidente de la asociación y representación de toda la gente que tenéis, impuestos a las distintas asociaciones y el compromiso de seguir haciéndolo a través de una pequeña o gran ayuda que desde el ayuntamiento se hace para que sigáis haciéndolo. Ese ejercicio de responsabilidad de firma es lo que normalmente hemos hecho hoy. Y en algunos casos me decís, estoy muy nerviosa, es la primera vez que lo hago. Y en otros casos, pues, como David, que ya me ha fijado unos años, o como Carmen, o tantos otros, lleva muchos años haciéndolo, pues no se hacía eso, nervios, sino que no se trabaja con toda esa experiencia. A unos y a otros, a los que se lleváis muchos años haciendo, como los que llegáis como nuevos, como primeros, todos y cada uno a veces ya hicimos compromisos muy especiales. También en el ayuntamiento. Y en ese ejercicio, pues, como siempre, tenemos un poquito de recuerdo de historia. ¿No podríamos decir que nosotros en el ayuntamiento del que llegaba al gobierno somos pioneros en el ejercicio de conceder subvenciones al tejido asociativo sociosanitario? Pero sí que es verdad que cuando nos comprometimos, con eso que se llama programa electoral, y con eso que todo el mundo dice que el programa electoral es para ofrecer y lo cumplir después, vinimos a decir que nosotros metíamos a subir hasta triplicar las ayudas que en ese momento estaban en el tejido asociativo de nosotros. Triplicar significa multiplicar por tres, o sea, tener un aumento de un 300%. En este momento, el aumento de presupuesto del que se recibió al de ahora es un 874%. Mucho más de aquello que nos habíamos comprometido. Bien, es verdad que nos hemos visto impulsados por nuestra fuerza, por la fuerza del incluso de la sociedad civil, que no para en venir a volcarse precisamente en la ayuda de los demás. Y en ese ejercicio, pues nosotros nos hemos visto obligados años a años a ir aumentando el presupuesto.